Una de las ideas por las que surgieron los encuentros matemáticos fue porque a mí me daba mucha... Yo participaba con los alumnos, con los de Educación Física, en encuentros deportivos con otros centros, sobre todo cuando estaba en BAZO. Y entonces de ahí surgió la idea, ¿por qué no podíamos hacer un encuentro que fuese en vez de deportivo-matemático? Y poner la otra dimensión de las matemáticas. También es verdad que teníamos los dos pensamientos de que cambiando la metodología en la enseñanza de las matemáticas sería quizás más fácil atraer a los alumnos. Ejercicios y problemas que les mandábamos en clase y que no hacían a diario, sin embargo a través de un juego los hacían. Y la verdad es que nos hemos llevado a estos años una sorpresa, sobre todo por el trabajo cooperativo que hacen ellos en el problemón de la chapa anual. El encuentro empezó en el año 2000, donde en ese momento Luis estaba en el 10 de Cogoyo, el 10 de Emilio Muñoz y yo estaba en el 10 Montes Orientales. ¿Qué nombre le poníamos a los encuentros? Pues había un neso de unión que era la Sierra de Arana, que unía a la Cogoyo y a Inayor. Y de ahí surge el nombre, por el encuentro matemático Sierra de Arana. Aunque hoy día prácticamente son los de los nueve centros, son los dos de la zona. Yo quería aportar ahí que además los otros centros, vamos a decirlo, ¿no? Sí, salimos. El desplazamiento de profesores a otros centros. Tres al cuadrado, tres al cuadrado. Dos al cubo, dos al cubo, al cubo. Número de dados de un pentado. Bueno, una de las novedades que tenemos en el encuentro matemático son las pruebas paralelas, que son las que a través de ellas introducimos las matemáticas al resto del alumnado ese día. Entonces, esas pruebas paralelas se montan de tal manera que alumnos del instituto, normalmente de primer o segundo de bachillerato, son las que hacen esas pruebas a la vez que se está realizando el encuentro en todas las aulas, en las demás aulas del centro, y así la matemática llega también a todos los alumnos. Esa es una de las cosas que hacemos. Otra de las cosas... Bueno, esa de las pruebas paralelas es lo más importante, es dar normalidad al funcionamiento del centro. Ese día en el centro se meten 300 y pico alumnos, 50 profesores, y ese centro tiene mil alumnos y tienen que dar clases. La manera de hacer eso funcionar es que los alumnos que participamos en el encuentro y que dejamos a nuestros alumnos sin clases, bueno, los profesores que son suplidos por un grupo de alumnos y un grupo de profesores que controlan que eso funcione con unas pruebas matemáticas que le llamamos pruebas paralelas, donde metemos una matemática bien, también menos formal que el currículum, y hacemos que ese día todo el centro se empape de matemáticas. Bueno, la gran dificultad de este año es que teníamos preparados los encuentros para 8 institutos, al introducir un centro más, eso significa un par de meses de trabajo, de organización, de tarde. Sí, porque no nos sirve ninguno de los documentos que tenemos. Pero no, porque no van con ese motivo, ¿a que no? Un loquismo, ¿no? Un loquismo, ¿no? Un loquismo, ¿no? Una cosa es rapidita. ¿Cuál es la fórmula química de la sal común? ¿Qué es el grado? ¿Qué es el grado? ¿Un loquismo, el grado? ¿Un sí? ¿Ustedes ya tienen un grado? Sí, pero también los Celsius no son grados. ¿A qué? Los Celsius no son grados. Un otro cinco. Eh... Pero llevamos un diablo. Mira, eso va con un diablo. Perdón, de X más 2 cuando X igual a 1. ¿Qué? Valor de X más 2 cuando X igual a 1. Aquí, así mismo. Yo creo que no. No me enteramos, no me enteramos, no quiero. ¡Vale! ¡Un punto para los verdes! Gracias. Espera, tío. Va aquí. No, aquí debería estar tomatica para acá. ¿Por qué? Esto va aquí. A mí, bueno, lo primero que me ha aportado es conocer los encuentros de Sierra Rana, que no los conocía, y donde hemos llevado, pues, parte del trabajo que hemos hecho en el grupo de trabajo, ¿no? Y creo que se pueden aplicar en clase porque a los chavales les aporta una visión más lúdica de la matemática, no de lo que siempre se ve, que es más formal y realmente más aburrida, ¿no? Yo creo que es que ha hecho un resumen perfecto de lo que corresponde al grupo de trabajo. En fin, pues el grupo de trabajo lo que nos aporta es una visión distinta de cómo enfocar la matemática, tanto dentro del aula como fuera del aula. El problema que hemos presentado es un problema que normalmente no lo veis los alumnos en las clases y realmente es un tópico que no se suele ver. Dentro de la matemática hay muchos problemas distintos, ¿no? Bueno, es algo, una curiosidad que ha aparecido que se le ocurrió a algunos profesores de aquí, de este instituto, y se comentó y está muy bien lo del punto de Fermán. Se ha presentado en distintos niveles y, bueno, pues los alumnos han mostrado interés, les ha gustado y en hecho caso, pues, los resultados que tienen. Lo importante, pues, por una parte de la resolución y de los académicos, pues, bueno, ha sido que les haya gustado participar y que se han conocido y han tenido un encuentro lúdico y se han pasado bien.